Bueno, vamos a empezar. Hola a todos y todas. Nada, muy brevemente comenzar la sesión de esta tarde y a la última y comentaros un poco la estructura de esta tarde, ¿no? En el que va a haber dos presentaciones que son las sesiones críticas. Además, estas sesiones críticas forman parte de la estructura de las jornadas de los últimos años. Es decir, que de alguna manera intentan retomar ese formato como proveniente de la academia de hacer del formato de simposio académico en el que, como sabéis, conferencia académica, como sabéis, candidatos o estudiantes de diferentes grados pueden presentar sus propios proyectos, pueden presentar sus propias tesis o sus propios proyectos de tesis. Y este formato está también incluido en las propias jornadas, ¿no? Entonces, ha habido una convocatoria abierta en la que se recibieron 22 propuestas y de ellas hemos seleccionado este año a dos participantes. La primera la tenemos aquí con nosotras y es Nuria Gómez. Y comentaros igual algún pequeño apunte de lo que nos interesó de la convocatoria y es justamente que este pasado mes de mayo ha iniciado en Barcelona una estructura, una estructura nueva que se llama Kino y obviamente está centrada en el concepto de cine y yo creo que también bastante en el ver películas, pero bueno, verlas también de una manera igual quizás performativa. Y de situación y de repente fue muy agradable recibir esta propuesta porque enlazaba con cosas que tenía yo en ese momento en la cabeza pero creo también con cosas que hemos estado discutiendo estos días. Así que te doy la palabra. Nuria, gracias. Gracias, Leire. Bueno, para empezar me gustaría daros las gracias a todo el equipo de las jornadas por invitarme porque ha sido una buena oportunidad para poder ordenar un poco todo lo que ha ido sucediendo durante este último año. Que si bien la Kino se ha inaugurado en mayo, es desde noviembre que ya llevo trabajando en todo lo que son las estructuras. Entonces el proyecto que vengo a presentaros no deja de ser como una aproximación práctica a las líneas de investigación que desarrollo más a nivel académico. Y tengo que decir que aunque solo he podido venir yo personalmente hoy porque vengo de Barcelona, el proyecto no hubiera sido posible sin la colaboración de muchísimas otras personas, como os voy a ir contando. Entonces me voy a presentar muy brevemente, no para mostrar mi incipiente carrera públicamente sino para que se entienda un poco el trabajo que presento ya que de alguna manera entiendo que un proyecto de autogestión siempre se relaciona con el auto y que es el auto el que define la gestión de los contenidos y las estructuras del trabajo. Entonces empezaré diciendo que, bueno, antes que nada que el formato conferencia a mí me pone un poco nerviosa pero que he decidido venir y decidí aplicar en su momento porque pensaba que era como una muy buena oportunidad para contar un poco el estado de las cosas y que si en cualquier momento, o sea, como parte de la misma metodología del proyecto y que si en algún momento queréis interrumpir para aportar algún tipo de apunte, crítica o razonamiento pues será muy bienvenido. Pues entonces para los que no me conozcáis, que intuyo que seréis la mayoría aquí como ha dicho Leire, bueno y mi nombre es Nuria y sufro, digamos, como de una especie de esquizofrenia laboral aunque si bien la enfermedad es parte de un desorden químico del cerebro en el caso de la esquizofrenia laboral creo que tiene más que ver con una imposición o imposición biopolítica relacionada con el trabajo 24-7 del que habla muy bien Jonathan Crary en su estudio El final del sueño. Como breve resumen os contaré que este año pasado he empezado a dar clases en la universidad en una asignatura vinculada a la distribución de proyectos artísticos también doy clases de edición en papel y de edición audiovisual y de alguna manera en el aula siempre ensayamos modelos distributivos que van más allá de los circuitos establecidos o intentamos pensarlos y sin perder de vista que la distribución es también parte de la producción. En otro orden, si tuviera que definir el trabajo con el que más me identifico si podemos hablar de identificación es el de editora y programadora ya que para mí la edición de contenidos, ya sean libros o películas es una forma que me permite ordenar los flujos de información y que tiene el potencial de generar nuevas narrativas o nuevos imaginarios o de subvertir en la medida de lo posible los que nos rodean o nos dominan. Como todo esto no me da la seguridad económica que se necesita para sobrevivir en la ciudad también trabajo como autónoma en encargos de ilustración, fotografía y diseño. Os comento todo esto para que podáis entender la dimensión en energías y trabajo que absorbe esta situación en la que al final cuando estás ya exhausta es cuando empiezas a trabajar en aquello que supuestamente nos ayudará a ser más libres. Aunque como comenta Rubén Martínez del Moreno en el catálogo de la exposición Prácticas Dí en el que estamos colaborando también con el proyecto la autogestión se sostiene en una doble ficción. La primera es creer que realmente sea auto y la segunda es que se trate de una gestión. Es decir, la imposibilidad de trabajar sin estar subordinado a factores externos. Al final, creo que estas formas no son más que un anhelo utópico que responde al deseo de vivir en sociedades formadas por sujetos libres y autónomos. Así que podríamos decir que el Aquino, el proyecto que vengo a presentaros nace de ese deseo de autoprocurarse autonomía aunque el final resulte ser, como comenta Rubén, una forma más de capitalismo utópico. Para intentar evitar la autorreferencia constante y procurar acercar el proyecto a este espacio voy a intentar explicar qué es la Aquino a través de la articulación de sus contenidos y programas y seguramente a través de sus límites y contradicciones. Me basaré en tres o cuatro programas según como vayamos de tiempo y en algunas de las referencias conceptuales que marcan su espíritu de investigación. El proyecto es muy joven como ya hemos comentado y si bien no nos permite hacer una amplia retrospectiva sí que podemos apuntar algunas de las ideas con las que se ha ido trabajando. Así que para empezar me encantaría leeros un fragmento de Things at Once, es esta publicación que hemos publicado conjuntamente con su autora Esperanza Collado y que luego cuando termine os la voy a ir pasando. Bueno, voy a... ¿Papagas las luces, Álvar? Vamos a esperar. Estamos en la sala oscura cómodamente sentados en una butaca rodeados de personas conocidas y desconocidas estamos a punto de quitarnos el cuerpo justamente cuando el proyector se encienda y arroje sobre nuestras cabezas su rectángulo de luz suspendidos en este espacio neutro y con el hábito de nuestras afecciones como único equipaje nos entregamos a un tiempo intersubjetivo el tiempo psicológico de una comunidad a un ejercicio comunitario de atención y concentración. Este es el único lugar donde aquello digno de llamarse cine una experiencia única de percepción de al menos dos de nuestros sentidos y de memoria puede tener lugar. Es aquí donde la luz intermitente del rectángulo responde más palpablemente al unísono de nuestra respiración vital el rectángulo de luz vive literalmente en nuestra mente y baña nuestros cuerpos ausentes de forma intermitente es nuestro rectángulo puede que su sola presencia tenga más que decirnos que todo aquello que podamos encontrar proyectado en él Contempla mi palabra que habla de cine y tú verás mi película El cine es una idea una potencia abstracta una cosa mental La película fotoquímica es un material una cosa física llena de agujeros como la vida El cine es montaje formación de luz y duración El cine se proyecta con o sin máquinas El cine es una materia intangible que convoca el pensamiento móvil El uno que se vuelve dos y produce una nueva unidad Nuestra cultura pidió obsesivamente un cuerpo para él Un sueño cultural La invención de la cámara oscura nuestro cráneo la caverna de Platón el software de la tierra las catedrales y sus vidrieras la sinapsis eléctrica del pensamiento la pintura renacentista la invención de la perspectiva la teoría de la relatividad la imagen-movimiento el séptimo arte Stone Age La convergencia de una obsesión el mito del cine total La cinematografía es el arte de escribir el cine Anónimo ¿Cómo va la pintura? De San Estúpido No hago pintura Estoy haciendo un cuadro Puede que la invención del aparato cinematográfico no sea más que una contingencia histórica El aparato Medio soporte del film que no es ni la cinta de celuloide con las imágenes ni la cámara que las filmó ni el proyector que les dio la vida en movimiento ni el rayo de luz que les arroja la pantalla ni tampoco la misma pantalla sino todos esos elementos en conjunto incluyendo la posición de la audiencia entre la fuente de luz tras ella y la imagen proyectada frente sus ojos ¿Sabes? Cuando lo estás expandiendo casi lo has vuelto a contraer otra vez He aquí el enigma de la dialéctica material del aparato fílmico Luz Oscuridad Cámara Proyector Antes Ahora Dark room Light room Negativo Positivo Proyector Pantalla El ojo La mano Cabina de proyección Auditorio Proyeccionista Espectador Ausencia Presencia Cuerpo Cerebro Delante de nosotros Detrás de nosotros Tecnel Fábula Espacio local Cualquier otro punto del universo Fotograma Intervalo Movimiento Inmovilidad Rotación Propulsión Bobina de suministro Bobina de recogida Mecánica Coreografía Espectáculo Geometría Estructura temporal Estructura espacial Cono Rectángulo Superficie Volumen El zoom La habitación Trayectoria Horizonte Aumento visual Estrechamiento espacial Suspensión crítica Situación presente Ontología Fenomenología 24 fotogramas Un segundo Ilusión Material Ritmo Flujo Flicker Epilepsia Estado sólido Estado 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 Gaseoso Matemáticas Arquitectura Objetualidad Teatralidad Grimberg Krauss Historia del arte Historia del cine Corte Tereo Llega Tereo 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 Bueno, esta maravillosa poesía teórica de Esperanza Collado reúne en una misma pieza escrita una declaración sobre la práctica de su autora y sobre el marco contextual y conceptual en la que ésta se ha formado y se dispone como un posicionamiento crítico con respecto al estado de las cosas, una meditación para un manifiesto y un elogio al cine desde el reconocimiento de su pasado y su presente. Digamos que a través del montaje de citas y de texto propio Esperanza elabora un guión para una performance donde como dice no era ella la que escribía sino toda una en agosto del 2005 como respuesta de Esperanza a un encargo concreto para una pequeña publicación iraní y se presenta leído en un entorno elaborado que incluye una serie de acciones. En este sentido la lectura que yo acabo de realizar está incompleta. Things at Once se presentó en la Kino el pasado 27 de mayo como parte de su inauguración y responde al primer programa que formó parte del circuito Espacios de Amigos comisariado por Rosa Llaó. Rosa Llaó gestiona el proyecto Green Parrot que para aquellos que no lo conozcáis vale mucho la pena descubrir. Bien, Rosa recibió un encargo del Festival Loop para curar un recorrido de espacios independientes en la ciudad de Barcelona y decidió proponer a los distintos espacios como el Palomar, Half House, Home Session, Spa y Colona, entre otros, la oportunidad de invitar a un artista que supusiera un statement del espacio. Si bien la propuesta no dejaba de ser un intento de capitalización de los espacios supuestamente independientes por la macroestructura del festival, nos ofrecía la oportunidad de disponer de los recursos necesarios para trabajar en buenas condiciones y nos permitió producir esta pequeña publicación bilingüe del texto de Esperanza. Como ya he comentado, la decisión de invitar a Esperanza no es casual, sino que responde a un pequeño homenaje a la autora y aquel a quien no se concibió en parte gracias a ella. Digo esto porque haciendo una mirada hacia atrás, el verano pasado estaba leyendo su investigación para cinema, la desmaterialización del cine en las prácticas artísticas, cuando quedé absolutamente enganchada a los contenidos que proponía. En su ensayo, de igual manera que en Things at Once, el cine se presenta como potencia abstracta, como potencialidad y a través de una perspectiva comunitaria. En la conversación que mantuvimos durante los meses de marzo y abril, a la cual acudiré y que se puede leer entera en la web del proyecto, pude preguntarle algunas ideas relacionadas con este planteamiento del cine. En la entrevista que lleva por título La pantalla negra como espacio radical de expropiación del sentido, Esperanza nos aproxima su trabajo, cito sus palabras, como un intento de desplazar la importancia de la imagen tanto en el cine como en la cultura contemporánea. Si responde a algún axioma, más bien sería el de descubrir o subrayar potencias del cine más allá o distintas al dominio de la imagen. En realidad, el texto ya comienza hablando de la experiencia de la proyección cinematográfica. También hay definiciones. El cine, no tanto como disciplina o medio, sino como potencia abstracta. Y el aparato, que es aquello que posibilita un trabajo coreográfico. En la sección sobre la dialéctica del cine, la última que he leído, ocurre lo mismo. Habla de materiales, mecanismos, disposiciones. Hay una tendencia a señalar aspectos más espaciales, estructurales y arquitectónicos que propios de la imagen o relacionados con ella. Probablemente, lo que más me interesa de la imagen, el movimiento, son los espacios entre imágenes. ¿Qué es la no imagen? La imagen mental o la nueva unidad, según Eisenstein, o los intervalos, según Gigabertov. En este marco de experiencia cinematográfica, de la no imagen o del cine como espacio de expropiación del sentido, es donde se forjan algunas de las raíces conceptuales del proyecto. De alguna manera, el planteamiento de Esperanza forjó el germen de lo que más tarde daría lugar para el espacio de distribución crítica. Conocer su trabajo en profundidad hizo plantearme si era posible construir un espacio de encuentro, de distribución de este tipo de contenidos, un espacio de distribución de cine sin cine, un espacio para la experiencia comunitaria. Todavía sigo preguntándomelo. Pero el caso es que, como he dicho antes, un año atrás, mientras empecé a preguntarme sobre esta posibilidad, fui a cenar con Ana Paisa. Ana es amiga y es gestora de Múltiplos. Múltiplos, para quienes no lo conozcáis, es un proyecto que bajo mi punto de vista es referencial, ya que activa y distribuye la producción editorial, independiente y en algunas ocasiones institucional, de nuestro contexto contemporáneo, local e internacional. En Múltiplos se puede entender muy bien lo que está pasando. Bien, pues en esta cena con Ana, compartí con ella esta inquietud y Ana, además de animarme y quedarse enganchada con la idea, me comunicó que el espacio de detrás de la librería, lo que era el almacén, estaba en alquiler. En aquel entonces, yo estaba buscando un espacio para trabajar fuera de casa y así ordenar un poco la dispersión laboral que me invadía. Los precios de coworking en Barcelona son absolutamente desorbitados y el alquiler que me propuso Ana no era tan distante a lo que se pide por una mesa de trabajo en la mayoría de espacios compartidos, aunque el almacén me proporcionaba 40 metros de espacio cuadrado para llevar a la práctica todo esto que os estoy comentando. Así que me lancé a la piscina con el proyecto. Durante los siguientes meses me dediqué a trabajar en la estructura física y virtual de la que no trabajé conjuntamente con los chicos del estudio de diseño de todo junto para la realización del web, con Elena y Sidney para la construcción de las luces, y de la pantalla nómada. Y con la ayuda de los vecinos del barrio, especialmente de Santi y de la ferretería, aprendí a sellar madera, a unir tableros de rechazo con un mecanismo que se llaman galletas y otras tantas técnicas de bricolaje. Pero a la vez también apliqué a tres subvenciones públicas del ICUP y del ICEC y empecé una serie de conversaciones con universidades y con profesionales del ámbito de la cultura. Como he dicho antes, me preguntaba si era posible construir un trabajo alrededor de estas ideas que nos ayudara a ser más libres, más autónomas. Y esto a día de hoy todavía también sigo preguntándomelo. En todo caso, el proyecto empezó a tomar forma y hoy la Kino se define como una plataforma de contenidos cinematográficos a disciplinares dedicada a la investigación de economías visuales y a sus formas de distribución. Desarrollamos nuestra actividad a través de una programación que adquiere formatos diversos y de una producción editorial que se centra en la divulgación del pensamiento a través del ensayo. También colaboramos con proyectos deslocalizados y en diálogo con algunas instituciones como pueden ser el MAC, Bala Tapias o la Fundación Miró. Actualmente comparte espacio físico en la calle Joaquín Costa en el Raval de Barcelona con Múltiplos y con Ed Hall, dos proyectos más. Digamos que somos tres compartiendo espacio. Múltiplos como distribuidora de libros de artista, impulsada por Ana, y la galería de dibujo contemporáneo Ed Hall que impulsa Jorge Bravo. Desde el principio tuvimos muy claro que el proyecto no debía perder de vista dos aspectos que son para él fundamentales. Uno es el hecho de entender la programación audiovisual y por tanto la distribución como un espacio crítico. Un lugar dialéctico donde se pudiera articular un programa como narrativa o como tesis curatorial. Programar es también una forma de montaje, es también un gesto poético y político. Y la segunda, el hecho de que el trabajo colaborativo sea libre pero no gratis, es decir, no contribuir más en la precariedad y autoexplotación laboral de la que hablaba al principio. Desde esta perspectiva el proyecto busca movilizar otro tipo de economías basadas en el intercambio de conocimientos. Luego entraré quizás si nos da tiempo un poco más el detalle a lo que refiere a estas estructuras económicas. Para recapitular un poco y esclarecer algunas de estas ideas voy a dar dos impresiones sobre lo que entendemos por adisciplinar, economía visual y expropiación del sentido. En la conversación alrededor de la pantalla negra como espacio de expropiación, Esperanza nos contaba que el término adisciplinar o la disciplinariedad lo presenta Armando Montesinos en la introducción de su libro Paracinema, al que me he referido antes, donde Armando habla de la primacía de las disciplinas como un rasgo definitorio del arte del siglo XX y de la idea de arte como potencia abstracta. En contraste a ese enfoque emergían luego las llamadas prácticas artísticas, que es más próximo a la que se expone bajo el paraguas de Paracinema. Aquí la idea de cine no es planteada como una disciplina, sino efectivamente como potencia abstracta, que se manifiesta a través de una diversidad de prácticas. Por eso Armando habla de un cine sin órganos, citando a Deleuze y Guattari. En todo caso, estas prácticas, según Esperanza, responden a un momento crucial en lo que se refiere a la desmaterialización del cine y fundamental en su agitación de otras potencias dormidas en el propio medio, como la resonancia del cine en el espacio. La emergencia de las prácticas adisciplinares del cine no podía enmarcarse, dice, en un momento concreto de la historia. Es cierto que en los conocidos mediados de los 60, los confines que dividían las disciplinas comenzaron a quebrarse y con ello también el cine experimental quiso coquetear con sus posibilidades escultóricas, conceptuales y performativas. Con esto, quiere decir que realmente se dieron una diversidad de factores que condujeron a este estado disciplinar del cine, que no es siquiera un estado establecido, sino más bien una posibilidad, una potencialidad, que en última instancia se interroga sobre la vocación filosófica del medio. Así pues, Esperanza, siguiendo la estela de Hollis Frampton, se refiere a esas prácticas como expresiones paracinematográficas y el paracinema alude a la metamorfosis de la materialidad física intangible del medio. En otro orden, pero relacionado con este espíritu interrogativo, la investigación sobre economías visuales se centra en otros sistemas de movilización del flujo de información que dialogan indudablemente con la producción global de imágenes, frente al circulacionismo digital del que nos habla Ito Steirel en sus estudios. Aquí no se pregunta si podemos localizar prácticas cinematográficas que se localicen en su reverso, en la producción de sociabilidad. Economías basadas en lo pasajero y en lo transitorio, como apunta José Luis Brea en El tercer umbral, donde reflexiona sobre la influencia de las nuevas heterotopías contemporáneas estableciendo que una comunidad online es por necesidad una comunidad utópica, desespacializada y sus cualidades están necesariamente asociadas al objeto propio de intercambio, que ya no es la representación estática objetualmente condicionada, sino más bien la imagen en movimiento como testigo específico del devenir. Brea compendia que no es extraño que algunas de las realizaciones de este darse de la imagen en movimiento tengan que ver con el cine performance, con el cine de la experiencia, de ser en el tiempo como economías de lo pasajero y lo transitorio. Y en este marco de experiencia pasajera y transitoria, lo que ocurre aquí y ahora en un lugar común, es donde se plantea el marco productivo del AQUINO, del proyecto de distribución. Si las prácticas disciplinares nos conducían a una revisión filosófica sobre la vocación del medio, al uso de la pantalla negra como espacio de expropiación del sentido, y aunque aquí podríamos extendernos con esta maravillosa tesis que nos regala Esperanza, vamos a ser un poco reduccionistas diciendo que lo que propone este planteamiento es la privación de un régimen visual basado en una comunicación virtual, hay virtual, vertical digo, propia de las películas que estamos acostumbrados a ver en las salas, proponiendo a cambio un ejercicio de subjetivación del montaje y por tanto de percepción democrática. Pero hablar de términos como democracia perceptiva, comunidad o colectividad nos lleva a preguntarnos sobre la situación o el grado de participación del público en este tipo de ejercicios. Y aquí me detendré en otro de los colaboradores del proyecto, Rouget Barnat. Si bien estamos pendientes de obtener los recursos necesarios para producir en la sala, Rouget durante estos meses ha colaborado en la investigación a través de un diálogo. Esta conversación también se puede leer y descargar en la página web del proyecto. Seguramente la mayoría de los que estéis aquí conozcáis el teatro sin actores o el teatro de inmersión, como algunos lo han definido, que plantea Rouget. De hecho, si no me equivoco, él participó en estas mismas jornadas hace un par de años con el reenactment de Numax Fagor Plus sobre el documental de Joaquim Jurdá, Numax Presenta, del año 79. Pero por si hay alguien que no conoce su trabajo, podríamos decir que los dispositivos que plantea el dramaturgo incorporan el audiovisual en un juego de relaciones teatralizadas que cuestionan los mecanismos por los que nos reconocemos como sociedad. Son dispositivos de fagocitación del pensamiento crítico. A través de la máscara de la ficción en las obras de Rouget Barnat aparecen como fantasmas las películas de Joaquim Jurdá, Berman, Cocteau, Lynch o John Cassavetes para recordarnos nuestro papel como espectadores. O en palabras del mismo director para que tomemos partido en la imagen verdadera de un falso momento de experiencia comunitaria. Preguntarnos colectivamente sobre el sentido de la experiencia comunitaria hoy es una de las líneas discursivas del trabajo de Rouget. Y para no repetir NUMACs voy a intentar describir o analizar brevemente la pieza que presento hace un par de meses en Santa Mónica en el marco de Xarxa Zande que es un ciclo comisariado por Oriol Fondávila. La pieza es We Need to Talk y We Need to Talk es una instalación cinematográfica que se conforma a través de dos cabinas de doblaje enfrentadas por una pantalla que divide la escenografía en dos mitades, una para cada uno de los personajes. En las mesas hay situado un letrero donde se invita a la persona del público a sentarse y acercarse al micro para doblar las escenas proyectadas. Algunas aparecen subtituladas y otras sin guión. El resto del público puede escuchar el diálogo amplificado con la ayuda de unos auriculares mientras se desplaza por la escena cruzando del plano al contraplano. Desde Beauty and the Best, Lesson in Love, Contempt, hasta Opening Night, Blue Velvet o Ace White Shot, por citar algunos ejemplos. La diversidad de escenas discurren en la sala mudas a la espera de las palabras que trezarán la topografía del espacio invisible entre los dos amantes. Es decir, en la pantalla aparecen proyectadas una serie de secuencias de todas estas películas donde son diálogos alrededor de las relaciones amorosas, discusiones sobre amantes. El relato instituido, en este caso, de la historia del cine sobre el arquetipo de los amantes se fusiona con la materialidad del cuerpo del público, el cuerpo performador. Es decir, que en la reapropiación del imaginario de ficción que el dispositivo plantea se hace evidente la relación entre los discursos individuales y los relatos que la cultura ha inscrito en ellos. El uso de la ficción puede ser, por tanto, un estratagema para proteger a los intérpretes que, encarándose al personaje, vivirán el gesto que hablará de su identidad. Bajo mi punto de vista, lo que proponen este tipo de dispositivos es un estado de reencantamiento del mundo, un espacio para la magia documental. Algo que nos aleja a lo que respondió Harun Farocki en una entrevista cuando afirmó que el film documental es una mágica imitación de la realidad. Una magia que se propone como un despertar dialéctico a través del salto al vacío de la participación. La participación no es, cito a Roger, una persona que me invita a formar parte de algo, a construir un mundo mejor o a responder unas preguntas. La participación en los dispositivos, dice, me interpelan sin necesidad de intermediarios. Los dispositivos se construyen sobre el vacío y, haciéndolo, tomamos partido. Así que, en participar, acepto tirarme al vacío y, haciéndolo, tomo partido. Participando es como los dispositivos se despliegan, como una red que da sentido. Respondiendo a la invitación implícita que lleva asociado cualquier dispositivo, no recibo una respuesta, pero sí que me llevo la gratificación de saber formar parte de la colectividad. En la conversación que mantuvimos con Roger, le pregunté si él cree en la magia. Y me respondió que él cree en la magia negra, en las llamas, lo que Durkheim llamaba la efervescencia colectiva. Dice que, en ciertas ocasiones, cuando la colectividad se convierte en un cuerpo, se produce una excitación que hace que las barreras individuales queden en suspenso y, cuando eso ocurre en el teatro, que arda la sala. Eso, afirma, es lo que tratan de activar sus espectáculos, no sin tener una serie reserva hacia la crueldad que subyace a todo proceso de desindividuación. No está de más recordar cuántas personas han acabado ardiendo en las llamas de las colectividades, embriagadas por la magia de los mitos. A la pregunta de si son sus performance un sistema para reconocerse en el mundo, Roger responde claramente que no. Mis piezas de teatro son básicamente sistemas para desconocerse. En todo caso, son sistemas de subjetivación que reclaman, en última instancia, a la principal demanda biopolítica, en torno a la gran carencia de las sociedades de la visualidad. La de la autenticidad de la vida que se vive, la de poseer una identidad propia y definida ante la turbia dispersión que, abnegada a las turbulencias de las industrias del yo, se experimentará como inevitablemente perdida, como extraviada. En palabras de Ulrich Beck, la necesidad de tener una vida propia se ha convertido en el último sentimiento de humanidad compartido universalmente. El último argumento de reconocimiento y experiencia de comunidad. Brea asuma la tesis que este deberá ser el gran reto del programa político del presente, la capacidad de proporcionar al individuo dispositivos agenciadores de efectos de subjetivación y socialización en un contexto posidentitario. No sé si todavía queda tiempo, supongo. Bueno, para recoger un poco estas ideas... Vale, pues voy a acabar con el último programa. Bueno, pues para recoger un poco estas ideas de construcción de identidad y de desindividuación, voy a hablar de autoexposiciones y los disfraces cotidianos del género. Ya que recoge todos estos apuntes sobre identidad o subjetividad de masa. Autoexposiciones hace referencia a una práctica habitual surgida con la eclosión de las redes sociales. La expresión de lo íntimo en un espacio abierto potencialmente a millones de personas. Una tendencia que dio lugar a nuevas narrativas y formas de mostrarnos en el entorno virtual. Es también el título de la serie de piezas audiovisuales de Florencia Alberti, en los que recupera vídeos domésticos de YouTube para abordar las prácticas de exhibición de la intimidad en la web. Autoexposiciones y los disfraces cotidianos del género es un doble programa que incluye, por un lado, el visionado de estas piezas y, por otro, el taller del género como collage, conducido por Stephanie Fock, enfocado en el disfraz de lo cotidiano. El taller se plantea como un acercamiento lúdico a las modelaciones cotidianas de cuerpos leídos y vividos, como masculinos y o femeninos. Por medio de la reflexión individual y colectiva, dirige la atención a los accesorios, imágenes y miradas con los que, consciente o inconscientemente, todas las personas nos construimos día a día, sea nuestra identidad de género la que sea. Llevaba más material sobre un último programa de entrevistas proyectadas que, de hecho, se relaciona con el nombre del proyecto, pero no me extenderé. Simplemente quería comentar a modo de conclusión que, relacionándolo también con lo que he empezado diciendo sobre autogestión y sobre biopolítica, que, durante este tiempo, las condiciones vitales y también la idiosincrasia del espacio compartido se ha visto cambiado. Entonces, en este momento, digamos que estamos replanteando el proyecto en tanto que, digamos que, de alguna manera, también al ir esclareciendo este tipo de ideas, nos hemos preguntado si es realmente sostenible o hasta qué punto es necesario tener un espacio físico para este tipo de ejercicio, si no es, digamos que esto nos genera algún tipo de dependencia o una estructura concreta y también una dependencia económica. Entonces, ahora mismo estamos en un proceso de diálogo y como reconstituyendo el proyecto para que este sea móvil. O sea, que, digamos, que sea como un parásito que dialogue con distintos agentes, ya sean institucionales o ya sean, bueno, en medio de la naturaleza o en un parking, es decir, intentar dar, pues ya también esta mutabilidad o esta migración de las formas del cine también en la propia estructura del proyecto. Y eso es, bueno, es un poco el punto en el que estamos ahora y es donde quería como detenerme para finalizar. He concluido así un poco rápido, pero bueno, hasta aquí. Voy a pasar esta. He hecho la publicación. Os dejo la publicación por aquí por si queréis, porque hay más texto. Sí, yo quería preguntarte, me ha gustado mucho la presentación, si puedes insistir un poco, porque has hablado mucho del marco conceptual, de los contenidos de la Kino, de los proyectos de la Kino, pero sobre qué metodologías estáis pensando en el asunto de la recepción de propuestas, de cómo la gente se involucra en el espacio, o cómo trabaja con los materiales fílmicos, o sea, todo ese asunto de la dinámica del espacio. De dentro, ¿quieres decir? Sí, de dentro, sí. Bueno, en verdad es como en la página web hay todo un canal de recepción de propuestas y luego pues vamos hablando con la, digamos que en Barcelona hay como una comunidad muy, en cierto modo, cerrada y por ahí fluyen muchas cosas, pero luego estoy como intentando, estamos realizando diálogos con escuelas, para realizar colaboraciones y es que es todo como a través del diálogo. Luego siempre hay como la puerta abierta a través de la web y luego que es un espacio abierto, digamos que en cualquier momento puedes venir y proponer. Digamos, ya está pasando, hay gente que viene, tenemos este documental, queremos pasarlo. Lo que siempre intentamos que sea un, digamos que no es vengo aquí y presento mi película, sino como intentar realizar una confrontación a través del programa, es decir, que las presentaciones dialoguen con otras, que no sea solamente una producción concreta, sino intentar combinar. No sé si te he respuesto. Pero bueno, es todo como es todo muy incipiente, vamos haciendo y vamos generando la estructura por el camino. También al estar, al compartir espacio con Ana, con el proyecto de múltiplos, pues también surgen muchas sinergias y eso es una tienda de publicaciones con lo que viene mucha gente, la gente va entrando, la gente va preguntando, es como de una manera bastante natural. Así que estoy pensando de qué manera también involucrar gente fuera del marco, o sea, del marco propiamente artístico, es decir, de qué manera, aunque también yo no soy, o sea, digamos, que el tema de la popularización, digamos, es un proyecto que tiene que ver más con la investigación, se aleja de lo que hemos visto, por ejemplo, esta mañana con el Cineforum, de la morada, que es como una cosa así más popular y más, aquí hay como una especie de, bueno, es como una investigación abierta a la colaboración, no es un cineclub. Es que es diferente en ese sentido. No sé si... Venga, yo te pregunto. No, que en este tema de la superación del espacio, que siempre hay como, bueno, lo que sé, un binomio, donde siempre dices, bueno, romper como la puerta y no tener de repente un espacio fijo, sino itinerar continuamente, o tener un espacio, digamos, que poco a poco quizás se vaya estancando, yo creo que entiendo que debe haber vías intermedias, ¿no? Como que de repente se comisarien las programaciones desde múltiples, o sea, que sean rotativas o que sean itinerantes, después también sacar proyectos fuera, o sea, que en algún sentido yo creo que ahí quizás haya una vía para trabajar en todas esas superaciones de ida y vuelta de los espacios, digamos. Totalmente, de hecho, en la fase, o sea, a partir de septiembre vamos a tener como un punto fijo en el Raval también, pero ya sin ningún tipo de dependencia económica, que eso es importante también decirlo, porque no se habla de este tipo de cosas y como casi como almacén, ¿no? Y como oficina de trabajo, pero lo que vamos, o sea, lo que estamos ahora es justamente estableciendo estos puentes, ¿no? De decir, para mí es muy rico, el poder establecer diálogo con distintos tipos de estructuras de trabajo, ¿no? Las institucionales, las más populares y creo que ahí es, bueno, es un campo como muy fértil para intentar hibridar, para luego, para aprender también, porque al final lo que nos mueve es el querer aprender y dialogar y, ¿por qué no? Incluso salir fuera también, salir fuera de Barcelona y empezar como articular un poco más el movimiento, o sea, que el movimiento también pase por ahí. Voy a trabajar en múltiples capas, ¿no? Que a mí me da la sensación que en muchos espacios es, el espacio escénico es puramente escénico, también, o sea, en distintos tipos de registro, ¿no? O sea, como que de repente, bueno, que romper el solipsismo es el que están muchas veces sometidos los espacios, ¿no? Eso es, eso es. si es en inglés, quizás, bueno, si no me... para que no se me escape nada, ¿sabes? Pero si no... ¿Puedo hablar en inglés? Sí. ¿Sí? Pero en inglés, hay un budget llamado educación permanente, que viene de la tradición de uniones, donde hay un budget, un budget, un budget, para este tipo de iniciativas. Y, por supuesto, I mean, I understand la importancia de ser autonome o independente, como lo decía, pero al mismo tiempo, si tienes que trabajar en el lugar para financiar la otra actividad, es también como un burden, let's decir. Así, ¿no? Si no hay una tradición, porque en el mundo hay una tradición de educación popular, que viene del movimiento de trabajadores y que ha alocado budgets que aún no han permanecido hasta hoy. Así que preguntaba si algo así ha existido en España o si algo podría ser reinventado en ese sentido. Bueno, es muy interesante lo que planteas, ¿no? Porque creo que no hay. O sea, lo que es propiamente sindicatos o este tipo de estructuras. En el caso del proyecto que presento, lo más similar que podríamos decir a eso son lo que son las subvenciones públicas para proyectos culturales, ¿no? Entonces, ahí, pero digamos que tiene más que ver con una convocatoria y a la que apelamos absolutamente todo el mundo y en la que también hay cierta opacidad en ciertas ocasiones en el sentido de que te enteras de que hay reuniones a puerta cerrada o algún tipo de dificultades como o sea, no hay ayudas directamente que tú puedas acceder así de manera transparente a través de una exposición del proyecto, ¿no? Sino que es más bien a través de aplicaciones que es verdad que hay distintos órganos que dan, ¿no? como el Instituto de Cultura o el ISEC pero bueno, es muchísimo trabajo y luego genera una incertidumbre y una especie de ansiedad a todo lo que son los microproyectos, ¿no? Pues bueno, que está ahí y es nuestra realidad. Así que bueno, eso es un temazo. No sé. I was thinking because we were talking actually about this, about the question of distribution and its actual the meaning of the word distribution and how we're current, we're living a situation in which cinema as an ontology, I mean, the ontological question of cinema was posed by André Bazin in What is Qu'est-ce que le cinema? is now undergoing a kind of mutation towards a more kind of topology or where is cinema rather than what is cinema because in a way distribution has in a sense now come of age to some degree that we can imagine, but not only imagine because it is the reality of the way that cinema is increasingly distributed more than the distribution of films or the possibility of seeing films and the situations in which one can see films, it's actually the cinema, the film itself which is redistributed or is being redistributed across not only different media, different temporalities, different rhythms of watching different situations but also the components of the image itself which is being redistributed. for example just watching a film streamed for example earlier on there were some presentations of the one-on-four and at certain point somebody was showing a film on Vimeo and it stopped in the middle because the internet wasn't working so if one is watching a film streamed and the film stops is that is that a freeze frame in the film that is caused by the very fact that it's shown on Vimeo and that it freezes at a certain point or is that just a kind of glitch that what I'm trying to say is that the film ontologically exists differently by the very fact of these different questions of how the flows of the fluxes film has flux of information as opposed to something which in a sense is projected in a container like a bobina container all of those questions are I mean should really force us to rethink not only what is the distribution of film but what is the distribution of the perception of film how film is perceived and ingested and thought about in terms of this mutation of ontology of the cinematic apparatus I want to point something in relation to this I want to point something more with the anterior but I have said interesting in relation to the distribution of the perception in relation to the cinema I want to ask about that was in relation to the question of Kobe and also related with my work with my colleagues in Bulego and Baki and with the financing that in our case in the context vasco exigen to have open invocations abiertas exigen to be receptor of propuestas which we have negated and that we have penalized and I know if in a sense I want to ask a point for that idea de convocatoria abierta y frente o sea como os situáis vosotros frente a esa idea y frente a la idea de bueno de que más que o sea me parece interesante que se te acerquen a ti o bueno o si vais a alternar el hecho de que de repente quieras trabajar con alguien en particular y también dejar esa puerta abierta al accidente que pasa bien por la convocatoria abierta o sin convocatoria abierta obviamente nosotras también estamos abiertas a esos accidentes y pasan continuamente lo que pasa que no están especificados o institucionalizados de esa manera y quería que me hablaras un poco de por qué lo queréis hacer tan evidente desde la web bueno sí bueno claro el tema es que al ser una o sea sí es verdad que en la web se presenta como una conversación entonces me parece interesante que la gente pueda venir y pueda compartir ideas pero también me parece interesante poder trabajar en una dirección concreta al no ser ningún espacio digamos al ser una al final es una iniciativa particular y que tiene que ver más con la investigación y eso lo remarco porque es como una investigación práctica o sea nace de la investigación no nace de generar un cine club bueno no sé la idea yo creo que es ir como abriendo preguntas ya sean desde dentro o desde fuera e ir como modelando entre todos en ese sentido y en relación a lo que decía Graham pues yo completamente de acuerdo de hecho sí o sea digamos que nosotros ya el el cine pasa por el por el montaje de las visiones subjetivas de la gente en una situación determinada que puede más tener que ver con un ejercicio o casi como tiene mucho que ver también está con el juego de rol si quieres y bueno ahí estamos no sé si he perdido algo vamos aquí bueno muchas gracias aplausos 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 aplausos